¿Es cierto que vos cuando era chico te subía al alambrado del Club Plaza y transmitía los partidos? Pero no del alambrado sino de la terraza del club, o sea del techo, porque tampoco era una terraza. Me subía al techo del club, del Club Plaza Nuevo por supuesto, y desde ahí... Yo lo vi de las tribunas. Y había una locutora también. Porque nosotros éramos chicos en ese tiempo y lo escuchamos de plaza cuando corría un poquito de viento para este lado, escuchamos la música que pasaba ahí en el club. Claro, no, no, ahí había una oficina que me parece que era de Rivero, ¿puedes ser? ¿Te acordás de Rivero? Sí, de Rivero era esa publicidad. Y una de las locutoras era Estela Vascur. Estela Vascur, mirá vos. Ah, Estela Vascur, mirá vos. Sí, Estela Vascur fue locutora de esa publicidad. ¿Pero qué, vamos a hablar de esto? No, yo quería... Está bien, tu viejo fue un baluaje. ¿Ustedes vinieron de Necochea? ¿De dónde vinieron? Mi viejo vino acá de Tres Arroyos, en el año 43. ¿A dónde pagas? ¿Vino acá vino? No, acá vino en el 43. ¿Y de ahí? ¿Vino de peluquero? No, no, vino de peluquero. Empezó a laburar con un peluquero que había en plaza, Antonio América. Ah, sí, conocido. Y ahí lo conoció al Cholo Avile, que era compadre de Antonio. Ah, mirá vos. Y el Cholo, con el Cholo, hizo Buenas Migas enseguida. Claro, y si el... Aníbal le decía padrino al Cholo. Mirá vos. Ahí hicieron Buenas Migas con mi viejo, el Cholo, el Cholo. Le dijo, usted tiene que ser... Usted tendría que estar en un mostrador, dice, contando estos cuentos. ¿Cree que? Sí. Entonces le dijo que había un llamado a licitación en el Club Plaza, y dice, ¿cómo no hay para allá que no se presentó nadie más que en el viejo? Entonces ahí entró en el Club Plaza prácticamente a los pocos meses de estar acá en plaza. ¿En el viejo Club Plaza donde está el lavadero Jumita? Claro, después tuvo el fotoclub, ahí el fotoclub. Y ahora está en el lavadero Jumita. Y bueno, ver a los jugadores de plaza, me acuerdo, éramos muy pibes nosotros, imaginantes. ¿A quién viste? ¿A qué jugadores recordás más? Y me recuerdo mucho a Tarrino, a Tarrino Solana, al Gato Mendes, a Reseco, pero el que era medio mítico así, porque no lo conocíamos, pero si hablaba mucho de él era a Cando. Cando Betancur. Cando Betancur, que decían flechas, flechas. Yo me imaginaba, no sé, un tipo velocísimo, una saeta, pero le decían flechas porque era todo lo contrario, era un pesado, pero muy hábil y gran distribuidor de juego, muy delgado, en esa época. Ya cuando volvió de la Colima empezó a engordar. ¿Riva? Jugaba parado, por ejemplo. ¿Riva? Audana, Betancur y Riva. Y después el Gato Mendes, de Salíñame, después Luis Lombardo. Bueno, eran los ídolos nuestros, viste. Acá había un campeonato de 8 o 9 equipos, era fantástico. ¿Al Púa lo viste jugar? Sí, jugué contra el Púa, sí. Ah, te ven unas fotos en Catriel, ¿puede ser? No, pero acá también, jugando para Plaza contra Petroleros. Y en Catriel, sí, jugando. Junto, jugando. El Púa jugaba de Pérez Compan, ¿puede ser? Yo vi varias fotos del Púa, pero en una con vos. Y puede ser que acá jugaba de IPEF también. ¿Te acordó de Mendes, Mendiburo, te volá? Sí, sí, ¿quién? Mendiburo, Méndez le decían. El Totocho, decían. El Totocho. Sí, sí, que acá jugaba de Juventud. Sí, sí, él estaba en IPEF, sí. Y hay una tercera división que tengo una foto, ahí que estás con el Gordorosco. Ah, la tercera campeona en Vita. Con la Chueca, 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 el Chueca, el Chueca, Arrebol, los hermanos de Plateres. Los hermanos de Plateres, Samuel Hackey, los Vallejos, César y Luis Vallejo. Ah, sí, sí, y la Popa. Claro, el Miele, Estebanovic. Ah, sí, Estebanovic, claro. Se se va a entrar, pero en el Depas en la Uca. Puchero, Arrebol, el Miele, Estebanovic. El Miele. Y la niña media, Arrebol, Estebanovic y yo. La defensa era el Hugo Orozco y Luis Lombardo. Y el Tuti Lombardo. Y el arquero era el Chueca Seguel. Y adelante era Hackey, el Pocho, el Mario. Y después el domingo, lo vio a domingo. Un Vallejo y el Cocolillo, era muy bueno, como once. ¿A quién viste? Como buen izquierdo en una foto a domingo anticura. Ah, pero no en la tercera, ¿no? El que jugó en la tercera era el pelado. Y después, ¿sabés qué en otro? El pariente tuyo. Me parece que es pariente tuyo. ¿Cuál? Ah, ¿cómo se llama el...? No, pariente, ah, cordoso. Ah, sí, sí, Mario sí jugó de siete. ¿De ocho no jugaba? No, de siete. Sí, jugó de siete. A la jugada de relleno, faltaba uno, lo pusieron a domingo ahí. Porque era menos de madera. Ah, puede ser, puede ser. Después, otro que jugaba, a veces, de arquero, era el Tito Herrera. Ah, el Tito, ¿ya vas a decir? Mira, con la altura que tenía el Tito. Sí, no, pero así todo era muy ágil y sabía sacar tirón. El corazón afectado, por ejemplo. ¿Por? No sé, nunca sube. ¿Por qué le llamaba? ¿Corazón afectado? Corazón afectado. 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 Ah, corazón afectado. Ah, qué es barra, ¿no? Sí. ¿Por qué será que no tenía pelo? ¿Qué ni nada? No, no, pero en esa época tenía pelo. Che, te cuento una anécdota del Club Plaza. Sí, dámelo saludable. Como vos me preguntaste por alguna anécdota, yo me acordía anécdotas, más que nada del Club Plaza. Más vale, donde viviste todo. Era donde se daba, en el buffet del club, en el mostrador del club. Había un tipo que era habitué, todos los días, 6, 7 de la tarde, caía el huinca Garcés, Juan Carlos, a tomar el vino al frasqueo. Le llamaban vino al frasqueo en el vaso ese de submarino, viste, por el diseño, digo, viste, pero sin la capucha, ¿no? Era ese vaso. Ahí se servía vino hasta arriba, vino que compraba en Barrile, me dijo, Millantú, Millacó, viste. Lo teníamos ahí en el depósito, llenábamos las botellas y servíamos vino al copeo, no al frasqueo, perdón, al copeo en el mostrador. ¿Por qué? Porque era la copa, digamos. Claro, porque era así, vino al copeo, viste. Entonces vino rosado. El huinca Garcés se tomaba uno, se tomaba otro y miraba, y se acordaba en el mostrador y miraba las mesas de droga, viste, de truco, qué sé yo, el partido de Villar allá. Pero siempre en el mostrador. Y en una de esas veces que se da vuelta, mi viejo, cuando ya tenía el vaso así, le sirvió granadina, viste. Qué hijo de su madre. Entonces se quedó a ver qué pasaba, viste. Y el huinca se mandó el vaso de granadina, supongo que con agua o con soda, pero el color era, viste, casi bien. Como el vino, quizás. Se lo mandó todo y no dijo ni muu, el huinca. Bueno, este se la bancó con un señor, entonces cuando le pidió el cuarto, le sirvió vino de nuevo. Y al rato el huinca dice, che, está agrio este vino. Le gustó la cara de la vaina, se encontró. Dame un toco que este está agrio. Che, ¿sabés lo que le hizo una vez con los dos mellizos y baña en un baile? Es, es, perdóname, ese muchacho fue extra también en la película Plaza Winkel. En muy largo, exactamente. ¿No era uno de los que bailaba? Sí. Ahí en, en el tambo cubito por ahí. Claro. Tambo cubito. Ah, sí, sí, sí. Che, otra vez, ya iba por el cuarto, quinto vaso, era muy tomador, lamentablemente, ¿no? Y había un baile en el club. El huinca iba siempre al mostrador, hubiera baile o no, viste. Y se sentaba ahí y pedía vino al copeo. Y estaban de mozo los mellizos de Ibañe. Rehuenche. Imaginate los mellizos de Rehuenche con el saquito blanco, el moñito, eran idénticos. Entonces estaban, los dos parábamos al lado de mi viejo, al costado, porque había pausa, viste, en el baile. Mientras había milonga, la gente no pedía nada, viste. Entonces el huinca estaba ahí y por ahí mi viejo le decía a uno de los mellizos, le dice Gilberto, Alberto no sé cuál, le dice Gilberto, agachate. Entonces Gilberto se agachó abajo al mostrador y el huinca estaba de vuelta y daba otro vaso. Y al rato, cuando se da vuelta, le dice, ahora parate. Cuando se paró y el huinca al rato vio dos. Y después vio a uno y le dice, che Alfredo, ¿cuánto vas a tener vos hoy? Y se empezó a sentir mal, viste, porque pensó que estaba yendo doble. Bueno, esas eran las jodas que hacía mi viejo. Que era el torrante. Se divertía el viejo ahí. ¿No tenés ninguna foto del viejo? Y acá tenés, mirá la terrible foto que tenemos. Pero es una media chicona. No, no, chicona le tendría que buscar. Sí, pero él le pude sacar. Yo tenía bueno, porque tu papá también fue. Es que había mucha rivalidad, ¿no? Con la gente de petroleros, viste. Con todo, argentino, el clásico plazo de argentino, plazo de espérfora. Yo tenía en su ambiente, viste. Yo viví en Castilla, en esa época que tengo mis primeros... Pero era la rivalidad en el momento. Terminaba el partido todos amigos. Víamos en plaza a tomar, íbamos a la pizzería, juntamos todos los de plaza, petroleros, argentinos. Sí, no, pero había mucha bronca por ahí en la copa. ¿Sabes que una vez en la cancha de plaza, un campeonato de verano, el día que inauguraron la luz, el alumbrado nocturno, un partido con los gallegos, los 24, los 22, nos agarramos a piña, viste. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién empezó la bronca? Mario Barrera y yo, viste. Mario era muy provocador. Era muy cargador y eso, y yo era muy caliente, viste. Mario era muy hábil, no se la podía sacar la pelota. No, era muy hábil. Y empezamos las piñas y al rato estábamos los 20 de las piñas. Entonces, en el siguiente partido, plaza y los gallegos, fíjate vos la calidad de Mario también, ¿no? ¿Centro español o...? Centro español. No, centro español. No, le decíamos los gallegos. Sí, sí, sí. Antes del siguiente partido, porque era un torneo de verano, nos tocaba jugar otra vez con los gallegos y Mario me fue a ver donde nos estábamos cambiando los jugadores del Club Plaza y pidió hablar conmigo. Me saludó, me dijo, Sabatini, hoy sin problema, ¿eh? Viste, sí, Mario no hay problema. Bueno, después fuimos muy amigos con Mario porque fuimos vecinos ahí en el Ruka Kimé y todo. Ah, mirá. Y hoy mismo con Ernesto, por ejemplo, que también había mucha rivalidad, Ernesto era bravo, Ernesto Barbera. Ernesto que pegaba. Con Ernesto nos acordábamos, viste, de esa época con mucho cariño, viste.